Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Luego de meses sin haber subido contenido luego de variados sucesos de índole personal, familiar y laboral, del cual, nuevamente he culminado labores, regreso a la plataforma para subir de un nuevo vídeo. Hace un tiempo lo tenía hecho, pero por factores ya comentados, voy a subir en medio de la situación social y biológica que vivimos. Hoy hablaremos de todas las referencias musicales referenciadas a lo largo del manga y anime de Jojo's Mizar Adventure, siendo una de las historias que mayor cariño y gusto le he tomado desde hace unos años, llegando al nivel de aprecio que tuve a otras historias como Tokyo Ghoul y Helsing en su momento. Por tal motivo, deseo hacer un buen análisis sobre un tema que en español creo que nadie ha tocado, respecto a cuantas bandas o artistas musicales ha hecho mayor referencia a Araki a lo largo de toda la obra, hasta lo que llevamos actualmente de Jojo Leon por allá en su capítulo 95. Antes de dar inicio al vídeo, agradezco cordialmente al canal de Jamón Big por ser la fuente para hacer el estudio y conteo de referencias de más de 30 años de historia, a quien junto a otros canales como X-Force, son de los mejores y más completos sobre Jojo en habla inglesa y que mantienen de la actualidad de la serie, tanto del manga y anime. Comencemos. El hecho que Jojo's Bizarre Adventure sea actualmente una de las historias con mayor popularidad y aprecio a nivel mundial, tanto por el carisma de sus personajes, habilidades como son sus stands y de paso, la variedad de memes, ya sea a correa la serie o en distintos medios, conllevan a que su impacto se refleje en variedad de contenido que se relacione a Jojo. En este caso, apreciamos como los temas musicales, grupos y artistas de variedad, tanto de géneros como pop, rock, metal, clásica o incluso rap, se han incluido a lo largo de toda esta historia de más de 30 años de duración. En primer lugar, deseo dar algunas curiosidades o datos de interés que he logrado recopilar a lo largo de este análisis. En un primer momento, debemos resaltar como a lo largo de todas las 8 partes, se han referenciado un total de 195 referencias a artistas, grupos y canciones, estos tanto a personajes, escenarios y stands, adicional de caballos como veremos durante la parte 7 con la carrera de Steel Ball Run. Siguiendo este ejemplo, se resalta como las referencias a agrupaciones netamente japonesas dentro del universo de Jojo únicamente sean las vistas con Kenji Otsuki a quien veremos como la base para la creación de Akira o Toysi, dos referencias con la banda alternativa Soul Dout con Weka Pipo y Magenta Magenta, ambos antagonistas de la parte 7 y de la banda de E-Pop Perfume, con su canción Chocolate Disco, el cual será el stand del personaje disco de la parte 7. Finalmente, tendremos a Damo Suzuki quien, será la referencia para el nombre del enemigo de la parte 8, Tamaki Damo. Debemos tener en cuenta, como Araki a lo largo de su obra ha tenido de referencias a la música iberoamericana, tanto con sus cantantes como canciones. En total, en YoYo encontramos 4 cantantes y variedad de canciones, las cuales hacen que sea una obra universal, siendo estos los siguientes. Carlos Santana quien es mexicano, lo tenemos como un personaje al ser uno de los 4 hombres del pilar de la parte 2, su álbum Caravan Sera y de 1972, a quien se referencia en la parte 3 con el herrero que forja la espada que contiene a Anubis y un jinete en la parte 7. De paso, este jinete tendría un caballo nombrado Moonflower que es igualmente, un álbum y canción de Santana de 1977. Asimismo, tenemos a Julio Iglesias, uno de los cantantes más laureados de España a quien también se le referencia en la parte 7 con su propio apellido para uno de los corredores de la Steel Ball Run, además de su caballo que se llama Natalie, en referencia a una de sus canciones clásicas. En ese mismo aspecto, tenemos a Tito Puente a quien igualmente, se referencia en la parte 7 con el personaje Esta canción también sería versionada por el propio Santana. Además, tendremos los casos de Carlos Antonio Yovim o mejor conocido como Tom Yovim, el cual es uno de los cantantes más grandes que ha dado Brasil, por la unión de ritmos populares brasileños con rock y jazz. Este cantante se hará referencia con el antagonista y miembro de la familia gigachicata, Yovim, durante la parte 8. Como dato extra, a pesar que no es netamente hispana, igualmente incluyó a Susan Vega quien, es una cantante estadounidense de padrastro puertorriqueño y con gran popularidad en esta región y Europa. Es con su canción Luca, donde también tendrá su referencia, al ser el personaje de la parte 5, Ojo Lloroso Luca, uno de los primeros rivales de Giorno y por quien, Bucerati terminaría yendo a confrontarlo luego de su muerte. En este sentido, Yoyo será una de las grandes historias modernas del manga y cómic en general, en particular al unir esa sintonía occidental en sus historias con irreverencia y personajes que logran cautivar de las masas, logrando así, dar pie a la magnum obra de Araki. Siguiendo este hilo, debemos tener igualmente en cuenta de las referencias musicales que posee Susan Dinn, cuando cinco grupos y cantantes que se han presentado, únicamente Jess con tres referencias como son su ending en las dos primeras partes con Roundabout, el personaje Bluford de la parte 1 y la canción Heart of the Sunrise, además de ser la banda favorita de la Illa Gigasikata, esta última referenciada en una conversación con Josske en la parte 8. Adicional, tendremos a Enigma con el segundo ending de la parte 5 con la canción Modern Crusaders y con el stand Enigma, este visto al final de la parte 4. Asimismo, veremos a Savage Garden con I Want You en el ending de la parte 4 y a la paloma llamada Savage Garden de la parte 6. Pasando al tema correspondiente a cual grupo o cantante tuvo mayor referencia durante cada saga, deseo mencionar cada uno con su personaje, para así, pueda notar la rica variedad musical que llegas a apreciar con esta historia. Con la parte 1, el ganador será Led Zeppelin. Esto último, debido a que el grupo se hace referencia en cinco ocasiones tanto con uno de los protagonistas secundarios como es William Zeppeli, amigo y maestro de Jonathan. Asimismo, los tendremos al ser los esbirros de Diobrando con los nombres de Jones, Bonham, Plant y Page, estos cuatro no más que los apellidos de los integrantes del grupo. En la parte 2, serán igualmente Led Zeppelin con dos de los miembros de la familia Zeppeli como son Mario y su hijo César, los cuales tendrán relevancia durante su lucha contra los hombres de Pilar. Además, el grupo Loggins and Messina, tendrán notoriedad cuando dos personajes con dichos nombres y subordinados de Lisa Lisa, aparecerán durante toda la saga, teniendo relevancia a ambos, durante la estadía de Joseph en Italia. En la saga 3, serán los Beatles quienes, tendrán su presencia con tres referencias, con el disco Rubber Soul, referenciando a uno de los villanos que enfrentan los Jostar en su travesía por Asia. Hay a Joe Submarine con el Submarino el cual, Joseph va con sus aliados previo a la llegada de los Stardust Crusaders a Egipto y la canción Headback, la cual referencia al apodo de que llevan gran parte de los Jostar, cuando Joseph escucha su Wallman al final de esta saga. En la parte 4, tendremos a Pink Floyd quienes, serían su primera aparición dentro de todo Yo-Yo, pero que se tendrían referencias constantes en varios de sus personajes. Estos incluyen al stand de Josuke Koichi, los cuales hacen referencias a Shine On You, Crazy Diamond Diecos. De paso, veremos como personajes como Raimi y su perro Arnold, se relacionan con las canciones y Emily Clay y Arnold Lane. Finalmente, veremos la canción y álbum, a Tom Hurt Moder, cuando este se relaciona con el stand de Yoshihiro Kira, a Tom Hurt Faller. Sin embargo, será irónico cuando es en esta saga, donde mayor referencia tendrá a Pink Floyd a lo largo de toda la serie. Con la parte 5, veremos a un conocido reciente de la actual saga de anime, como es King Crimson. Al incluir tanto a The Court of the Crimson King, Epitaph, además de 21 Centuries Chizoid Man, siendo las dos primeras como parte del stand de Diaboloid Opio. Mientras la última, como referencia a la doble personalidad y esquizofrenia de este hombre de inicios del siglo XXI, al ubicarse Bento Aureo en el año 2001. Pasando a la parte 6, veremos como se le da referencia a la banda de Jax, Wither Report. Esto mismo, cuando se le da referencia tanto al personaje que será un aliado en la parte 6, a su stand homónimo y con la canción Heavy Wither, esta última, con la evolución de su stand al tener el 100% de su poder. A pesar que al final se podría dar otra referencia, al ser la siguiente que veremos en un futuro anime, reservo parte de la trama y profundidad de este personaje. En la parte 7, tendremos un total de 5 cantantes y grupos, los cuales se referencian, tanto por sus stand, personajes y caballos. Estos incluyen con ironía del cantante de rap Nelly, este último, muy popular en la primera década del 2000 con canciones y álbumes como Number One, Nelly Billy con Country Grammar, al ser llamados Dos Jinetes y el Caballo del Segundo, respectivamente. En segundo lugar, tendremos a André Benjamin, este último, miembro de la banda Outcast, conocidos por su canción Hey Ya y de la cual, en esta saga se referencia con dos canciones igualmente, como la anteriormente nombrada Hey Ya y Tomb of the Boom. Siguiendo con Benjamin, tendremos a 3 personajes como son los hermanos Boom Boom, siendo estos, André, L.E. y Benjamin. En este aspecto y si se contase a Outcast aquí, sería quien mayor referencia tendría con 5. Asimismo, le sigue también a Issy Dizzy, cuando los australianos se les referencia con 3 canciones, siendo estas, Dirty Ditz Don't Dirk Chip o mejor conocido como D4C, este siendo no más que el stand del antagonista de esta parte como es Fanny Valentine. De paso, tendremos los casos referenciales de nombres de capítulos del manga, donde tendrá el nombre de una de sus canciones como es Hype Voltage y sea de paso, a Ball Breaker, siendo este, el stand de Jairo Zeppeli. En cuarto lugar, tendremos al cantante estadounidense Neil Jowen, a quien ya se le había referenciado en la parte 4 con el personaje de Shigichi y su stand, Harvest. En el caso de la parte 7, se referencia con el personaje y stand, Sugar Mountain y el arma de giro de Waka Pipo, Wrecking Ball. Por último, tendremos no más que a los Beatles quienes, se les referencia con Lucy y estilo de soltera Pendleton, con la canción Lucy in the Skywide Diamonds y su stand, Ticket to Ride. Además, tendremos al personaje de Ringo Rouda Jane, siendo este, referencia a Ringo Star. Será la parte 7, la que más veremos referencias a canciones y cantantes, superando la media vista desde las sagas 3 a 6. Culminando con la parte 8, veremos como una banda con variedad de referencias como Queen, tendrá de una alta presencia durante esta saga, tanto con una referencia al álbum Bicycle Race y Sea de Paso, las dos presencias icónicas con Killer Queen y Shiger Tatak, las cuales serán parte de Yoshikage Kira de esta nueva realidad, dando pie a que sea junto al segundo Diego Brando, de los pocos que mantienen el mismo stand visto en la saga original. Asimismo, veremos a Led Zeppelin que, con tres referencias, éstas se plasman con uno de los villanos de la saga como es el Hombre de Piedra, Purton. Este personaje que hace referencia a una canción del disco Koda, el cual también se referencia con la vestimenta de este personaje, incluye su stand que se llama O'Zomb Baby, igualmente una canción de dicho álbum. Por último, tendremos a la banda inglesa O'Queen, la cual, al igual que con Purton, también se referencia con el villano Urban Guerrilla, siendo éste un hombre de piedra que con su stand Brainstorm y montando a su animal de piedra, Doremi Fasolatido. De esta manera, bandas y cantantes que tuvieron un punto de inspiración en ciertas sagas, como pasa con Pink Floyd, Ney, O'Queen o King Crimson, conllevan a que, con tres referencias, sean reconocidas por el fandom y permita conocer de la rica experiencia musical de dichas agrupaciones. Sabiendo esto, esta última parte del vídeo, deseo centrarla en un punto base y que como mencioné al inicio del vídeo, se expresa con cuál es la banda que posee mayores referencias a lo largo de la serie. Es ahí, donde deseo recopilarlas con las que poseen mínimo cuatro referencias, cuando al mencionar previamente cómo con tres podrías tener una cierta presencia, ya de cuatro en adelante, veremos los gustos de Araki para las bases de su historia. En primer momento, tenemos a las bandas y artistas de Beats Boys, Simon & Garfunkel, Santana y Ron Millenstio. Con el caso de Santana, ya anteriormente lo he mencionado con sus cuatro referencias tanto en la parte 2, 3 y 7. En el caso de los Beats Boys, los podemos ver desde la parte 5 con el stand de Pechi, Beats Boys. En la parte 7 con el corredor Slup Jumbie y su caballo Katcha Wave. Mientras en la parte 8, estará con el stand Fon 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 del primer rival de Yosuke en Yoyolion, como es Oidro Sasame. Siguiendo esto, veremos a Simon & Garfunkel, los cuales desde la parte 4 se les referencia con ser nombrados por Okuyasu durante su presencia con Yosuke en el restaurante de Tonio. Siguiendo esto, veremos como en la parte 7 se referencia con la canción Mrs. Robinson quien, es uno de los corredores de la Steel Ball Run y de paso, uno de los pocos de la serie junto a los hombres de Pilar que son mexicanos. Junto a él, tenemos a su caballo el cóndor pasa, otra canción de este duro. Finalmente, tendremos al stand de la parte 8, a Yama Rock de Yotsuyu Yajiyama, uno de los hombres de roca. Ahora pasamos con Ronnie James Dio quien, como ya es de suponer, lo veremos con dos referencias con el nombre de Dio y Diego Brando, además de la apariencia de Dio y The World en la parte 3, basadas en las carátulas de Sacred Heart y Holy Diver, respectivamente. En el caso de las bandas con 5 referencias en todo Yoyo, veremos al gran Jimi Hendrix, a quien apenas en la parte 5 se le comenzó a referenciar con canciones como Park Pool Geith, este siendo el stand de Panacot y Fugo. Pasamos a la parte 6 con el stand de Stone Free de nuestra protagonista, Yolin Kuyo. Mientras que en la parte 7 los tendremos con los caballos Foxy Lady, Little Wind, y Crosstown Traffic. Pasando a Neil Young, el cual veremos desde la parte 4 con el personaje de Shigetsuyan y su stand Havertz, ambos en referencia al cantante y uno de sus álbumes. Mientras que ya en la parte 7, se vuelve a referenciar con el personaje y stand, Sugar Mountain y Breaking Ball, siendo esta una de las bolas de acero que usará Huecapipo como arma, en oposición a la usada por Jairo Zeppeli. Con los grupos con 6 referencias en toda la serie, veremos a Eici Dici, tanto como uno de los hombres de Pilar de la parte 2. En la decoración del villano Akira Otoisi de la parte 4. Al stand de Thunder McQueen, Highway Tochel de la parte 6. Al stand del presidente de Estados Unidos, Fanny Valentine, Dirty Ditz Don Dirk, Chipo mejor conocido como D4C, al stand de Jairo Zeppeli, Wallbraker y a una de las sagas de la parte 7, High Voltage. Asimismo, tendremos a la banda Stylidan. El grupo se le da referencia desde la parte 2 con uno de los álbumes llamado Eilla, referenciada con la Piedra Roja de Eilla, siendo esta la base para la lucha entre los Yostar contra los hombres de Pilar. Seguido, veremos en la parte 3 al villano Stylidan. Dando pie, a que veamos ya en la parte 7 al corredor español Gaucho y su caballo, Peg, ambas canciones del grupo. En la parte 8, se reafirma con el hombre de piedra y villano de Yoyolion, el Dr. Wu Tomoki quien, con su stand, Dr. Wu, hace doble referencia a su canción homónima. En esa misma lista, veremos a Prince a quien, se le referenciará con una de las gallinas que posee el supuesto padre de Abol en la parte 3. Con el diseño de Yosuke Higashikata y en el año que transcurre la parte 4, referenciado en uno de sus álbumes. Con el stand de Giorno Giovanna, Gold Experience. Mientras que en la parte 8, lo veremos con los stands de Yosuke y Yasuho Hirose, Soft and Wet y Paisley Park, respectivamente. A su vez, tendremos a Pink Floyd quienes, al ser una de las bandas más grande de la historia, también se les referencia principalmente en la parte 4 con los stands de Yosuke Higashikata y Yoichi Hirose, Crazy Diamond Diekos, tanto el acto 1 a 3, respectivamente. De paso, se referenciarán con los personajes de Raimi quien, hace referencia a la canción Si Emily Play y a su perro Arnold, con la canción Arnold Lane, siendo ambas de las dos primeras canciones grabadas por el grupo. Finalmente, tendremos a Tom Hurt Fader, siendo el stand de Yosuke Hirokira, el cual es una referencia al álbum y canción, a Tom Hurt Modern. A su vez, veremos como hasta la parte 8, se referenciará con la hija menor de Norriske Higashikata IV como es Daiya quien, su nombre significa diamante en referencia a Crazy Diamond, stand del protagonista de la parte 4 y canción, Shine On Me You Crazy Diamond. Finalmente, llegamos al podio en referencias dentro de todo Yoyos Mizar Adventure, cuando tendremos en tercer lugar a Queen. En el caso de la banda inglesa, se hará referencia en un total de 9 ocasiones, siendo vistos desde la primera parte con Ogree Street, la calle donde se dará la lucha entre Jonathan y Speedwagon. No será hasta la parte 4, donde no volverá a hacer acto de presencia con las habilidades de Yosuke Hikira como son su stand, Killer Queen. Su habilidad secundaria, Shir Hirt Attack y eventualmente, con Bites The Dust, en referencia a su popular canción y las cuales, precedieron musicalmente a la ya hiper conocida Bohemian Rhapsody, siendo este el stand de uno de los hijos de Dio con el cuerpo de Jonathan, un galo en la parte 6. En esta misma parte, veremos al stand final del padre Pucci con Meito Heben, referencia a una de sus canciones recopilatorias de los 90. Ya en la parte 8, se hará como vimos en la parte 4 con la canción Bicycle Race, esta durante una conversación de Daiya con Yosuke. Asimismo, nuevamente se hará presente con el stand y habilidades de Yosuke Hikira como son Killer Queen y Shir Hirt Attack. Pasando al segundo puesto, veremos a Led Zeppelin quienes, tendrán un total de 10 referenciadas a lo largo de las 8 partes, siendo principalmente con los apellidos de la familia Zeppeli como son William, Mario y César, de la parte 1 y 2. Asimismo, apreciamos a los esbirros de Dio Brando en la parte 1, siendo estos Page, Jones, Plant y Bonham, estos aludiendo a los apellidos de los integrantes del grupo. En la parte 6, será con la primera versión del nombre del tercer stand de Pucci como Esmeito Heben, el cual inicialmente se le llamaría, Starway Toheben. Esto de manera curiosa, siendo igualmente visto en la parte 8 con el stand de Kionijimura siendo originalmente llamado Velvet Underground a pasar a nombrarse como Born This Way. En la parte 7, veremos nuevamente a la familia Zeppeli, siendo uno de los dos protagonistas como es Jairo, cabeza de esta lista. Finalmente, en la parte 8 se dará referencia con el hombre de piedra, Purton. Este al ser una canción del grupo, posee un atuendo con un botón con el nombre de Koda, disco del cual proviene dicha canción y a su vez, siendo su stand otra canción de ese álbum, llamado Othom Baby. Llegando a la recta final y con el primer puesto de mayores referencias, será no más que los Beatles con un total de 11. Esto se les dará referencia con la canción Headback en dos ocasiones, tanto para nombrar a todos los yoyos como apodo de la familia Yostari quienes sus fonéticas den pie a dicho apelativo, además de ser la canción que Joseph escuchará al final de la parte 3. Asimismo, tendremos en la parte 1 a Eleanor Rigby como referencia al personaje de Erina Pendleton. Ya en la parte 3, se volverá a referenciar con el villano Rubber Sul, referencia a uno de sus álbumes y a Submarine, siendo este el submarino que tendrá Joseph para seguir su viaje a Egipto y que hace referencia al álbum y canción, Yellow Submarine. Pasando a la parte 5, tendremos a White Album como el stand de Giaccio y su habilidad, Handley Whips, referenciado en la canción de ese mismo disco, While My Guitar Handley Whips o en español, mientras mi guitarra llora suavemente. Asimismo, se hace una referencia en la parte 6 del grupo. Culminando, tendremos las referencias de la parte 7, iniciando con Lucy Steel con Lucy in the Skywide Diamonds y su stand, Ticket to Ride. Asimismo, tendremos al villano Ringo Roudahain, este en referencia en diseño y nombre al segundo baterista del grupo, Ringo Star. De esta manera y como modo de conclusión, por más que Yo-Yo's Mizar Adventure se mantenga activo tanto en su manga y posible novena parte, además de tener de 3 partes pendientes de ser animadas, las cuales podrán fácilmente salir a lo largo de la década del 2020, hace que esta historia de Araki, siendo dada a luz a finales de 1987, pueda estar en nuestros corazones y mentes por más años. Dando pie a que veamos tanto nuevo sending con mayores referencias a grupos externos a Yo-Yo que han salido en la historia, además de profundizar de una obra que ya en su país de origen es de culto y que se ha convertido en una obra de interés cultural, por su riqueza artística y social, siendo la razón por la que Yo-Yo León fuese premiada hace unos años por dicho reconocimiento. Por tal motivo, si más adelante se da la oportunidad de seguir hablando de esta obra, será un gran orgullo que así fuese. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. No olviden de presionar el botón de suscribirse, la campana de notificación y un me gusta al vídeo. A su vez, espero que sigan la página en Facebook para debatir sobre estos vídeos, estando el link en la descripción. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.